Buenos días para todos, mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de tercer año de anestesiología del posgrado de la Universidad de Caldas y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el manejo preoperatorio de corrección de pacientes con pectus escavato. Este es el derrotero de nuestra charla del día de hoy, hablando de la definición de epidemiología, siempre enfocando por qué es importante hacer este tema y conocer sobre esta patología. Las consideraciones a tener en cuenta en la valoración preoperatoria, el manejo ya intraquirúrgico y las consideraciones en el manejo posoperatorio. Para arrancar con la definición, el pectus escavato es una anomalía congénita en el desarrollo de la caja toráxica, en el desarrollo del esternón, las costillas y los cartílagos costales. También es llamado el tórax en embudo porque como vemos aquí en esta imagen se caracteriza por un hundimiento de la reja costal en la parte anterior y da esa forma de embudo que se presenta a nivel del esternón que compromete también los cartílagos costales a nivel de esa región. El pectus escavato, la patología se considera pues que es un trastorno en desarrollo embrionario. Digamos que hay un mecanismo que prácticamente se basa en que fallan, que las costillas como vemos aquí en esta imagen se fusionen correctamente con el esternón, lo cual genera pues una deformidad durante el crecimiento. Hay que tener en cuenta que el proceso de la formación de la reja costal inicia desde antes de la gestación, más o menos desde el día 35 y continúa durante toda la postación, digamos que esa oxificación se completa ya durante la adolescencia y la pubertad. Una de las consideraciones a tener en cuenta es que como vemos aquí, esta es la imagen del desarrollo normal del esternón y de la apófisis hypoides y que en el pectus escavato, como vemos aquí en esta imagen, se caracteriza por ese hundimiento que se presenta en el esternón en la parte inferior. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Que eso genera durante el desarrollo también una formación, una acentuación de la curvatura dorsal y que los pacientes nosotros los caracterizamos por lo que también se presenta insinuado una cifosis. Entonces, otra consideración importante es que esa forma, esa malformación que se produce a nivel del esternón, podemos ver aquí en esta imagen que se presenta también de forma simétrica o también puede ser asimétrica más acentuada de un solo lado. Una de las preocupaciones que generan aquí es cuando es asimétrica hacia el lado izquierdo donde está pues cavidades estructuras intractorácicas importantes como el corazón. Entonces, esta es la imagen que nosotros vemos de los pacientes. Generalmente los hombros estén inclinados hacia adelante, son redondeados, presentan simposis como ya lo hemos explicado y otra pues es que presentan una barrera prominente y una asimetría a la altura de las mamarias como vemos aquí en esta imagen. Entrando en la epidemiología de estos pacientes, el pectus escapatum corresponde prácticamente al 90% de todas las deformidades de la pared torácica y la incidencia del pectus escapatum se reporta que es de uno de cada entre 700 y 1.000 recién nacidos vivos. Y una consideración importante es que afecta mucho más frecuente a sexo masculino que respecto al sexo femenino con una relación de 5 a 1. En cuanto a la etiología, digamos que no hay un consejo, digamos, que defina exactamente cuáles son las causas del pectus escapatum. Se considera que es múltiple la literatura realmente, no enfoca exactamente cuál es como el causante de esa etiología. Se considera que aproximadamente el 50% de los casos puede ser idiopático. También hay un componente hereditario en el 40% de los casos, pero hay una población muy pequeña, que es aproximadamente el 10%, que también tiene alteraciones del tejido conectivo del colágeno. Como vemos, patologías síndromicas como el síndrome de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Dallons, la osteofénesis imperfecta y en muy pocas ocasiones en la atropia muscular espinal. En la historia natural de la enfermedad, la presentación del pectus escapatum se puede manifestar desde muy pequeña edad. Generalmente un 33% se puede presentar en la infancia y digamos que la regresión espontánea o la resolución espontánea puede ser muy poco común. Digamos que antes del año es muy probable que esa etiología ya desaparezca, pero es muy raro. Generalmente después del primer año de edad se considera que es muy baja las posibilidades de una regresión espontánea y que después de los seis años prácticamente es imposible y realmente no se puede esperar una mejoría. Y digamos que después de los 12 años de edad, esa infornidad en el tercio de los pacientes se predomina más porque los pacientes digamos que tienen un crecimiento acentuado que se presenta durante la adolescencia y que eso va a permanecer igual durante el resto de la edad. Hay que tener en cuenta que si hay presentaciones simétricas eso puede progresar a malformaciones que son de forma simétrica. Sin embargo la literatura no se reporta si existen unos marcadores fiales para predecir el grado de progresión o para predecir qué tanto deforme la simetricidad se pueda presentar. Hablando por qué es importante este tema, cuando uno revisa este tema, estas patologías se puede presentar que ya lo había manifestado desde muy temprana edad, pero este puede progresar y acentuar. La regresión espontánea es muy rara antes del año de edad, pero digamos que esto puede permanecer durante el crecimiento y prácticamente en la adolescencia se puede acentuar. Y digamos que eso se ha acentuado especialmente ya en la adolescencia y la pubertad cuando la circunferencia al toráxido aumenta un 50%. Y esta es en los pacientes generalmente adolescentes que nosotros ya podemos tener en el manejo perioperatorio, pues van a tener una enfermedad que sí genera digamos que tres aspectos importantes por los cuales debemos conocer esta patología. Uno es la gravedad de ese defecto de la pared toráxida. Segundo, esa gravedad, qué tanta morbilidad cardiopulmonar pueda generar. Y tercero, el impacto psicosocial y vamos a hablar de cada una de estas. La gravedad nosotros la podemos medir o el índice de gravedad, también el índice de Haller, que prácticamente es en estudios de escanografía, donde nosotros podemos tomar la relación que tiene el diámetro lateral con el diámetro anterior posterior. Se considera que es normal un índice de Haller por debajo de 2.5, esta relación. Sin embargo, por encima de esa digamos que ya podemos empezar a ver una alteración en la recta costal. Siendo considerado severo o ya patológico, un índice de Haller por encima de 3.25. Siempre importante que cuando se realice ese estudio, debe hacerse la tomografía durante la inspiración para elevar la máxima capacidad que pueda extender la reja costal. Pero la consideración es que ya hablamos de una gravedad totalmente considerable en pacientes donde este índice de gravedad o índice de Haller está por encima de 3.25. En cuanto a la sintomatología que nosotros podemos ver en nuestros pacientes, la gran mayoría puede tener diversos tipos de síntomas, como la presión torácica, la disnea. Sin embargo, una de las síntomas más frecuentes es la pobre tolerancia a la ejercicio en los pacientes sobre la adolescencia con relación a actividad física. Hay otros síntomas como el dolor, palpitaciones, pueden generar también mareos y esos mareos muchas veces están explicados por la compresión tóraxica, la cardíaca que puede generar la deformidad y otras como dorsal, la disfagia y el flujo. Se ha tratado en la literatura de establecer cuál es la relación entre la gravedad de la deformidad o el índice de Haller con la presentación de los síntomas. Sin embargo, no hay una relación y se considera que los síntomas son independientes teniendo en cuenta la extensión de esa deformidad. ¿Por qué es importante ahora hablar de la morbilidad cardiopulmonar que eso genera? Porque esta deformidad o este hundimiento que genera que este diámetro antroposterior se vaya disminuyendo nos va a causar un desplazamiento o una compresión de estructuras, especialmente en las estructuras pulmonares como las pulmonares, pero también más grave en la estructura cardíaca que puede generar una compresión a nivel de las cavidades derechas del corazón y también un desplazamiento hacia la izquierda de esta estructura importante. Aquí como lo vemos en esta imagen, vemos aquí que es que esta es una deformidad con índice de Haller de 5.2 y vemos aquí que hay un compromiso prácticamente importante a nivel de ventrículo derecho y aurícula derecha y esos pacientes generalmente pueden tener sintomatología al respecto y debemos evaluar el porqué. A nivel cardíaco, esa compresión y ese desplazamiento de estructura genera pues una disminución del ventrículo derecho, algunos pacientes pueden tener incluso compresión de vasos grandes como la vena al cabo interior o también más grave una compresión de la arteria pulmonar, pero algo muy importante que se estima que aproximadamente los pacientes con un índice de Haller por encima de 3.5 puede haber prolapso de la válvula mitad entre un 25 máximo hasta el 65% de los casos y esto genera unas anomalías en la conducción, esa compresión cardíaca, bloqueo de rama y también nos puede generar arritmias. Por eso es importante estudiarlo desde el preoperatorio. Las compresión que generan estructuras pulmonares, hay que tener en cuenta que muchos niños como manifiestan en disnea y pobre tolerancia al ejercicio son más diagnosticados como asma. Por eso es importante realizar pruebas de función pulmonar para establecer el grado de esa afectación pulmonar. En estos casos como nosotros vemos aquí hay un componente restrictivo muy importante que explica esa compresión a nivel de las estructuras cardíacas. Las claves de función pulmonar como la espirometría, nosotros incluso en estadios digamos que son severos del índice de Haller, se ha visto que sí se ve comprometido las capacidades como la capacidad vital del 86% previsto, el volumen expiratorio colsado o el volumen ventilatorio máximo pero no es tan severo como puede estar comprometido realmente con respecto a otras patologías. Sin embargo se debe tener en cuenta que los resultados normales no excluyen la posibilidad de la limitación del ejercicio durante la limitación cardiopulmonar durante el ejercicio porque digamos que estas son digamos que pruebas estáticas y de algo que se podría utilizar con otros tipos de pruebas que seguían dinámicos. Y por último el impacto psicosocial se genera esa deformidad en esos pacientes. Estos pacientes pueden cursar con depresión, aislamiento social e incluso en casos muy severos y de suicidas. Por eso es importante el abordaje de la importancia de este tema porque no solamente es un tema médico y perdón, no es un tema más allá de lo estético sino que es un tema que implica evitar las complicaciones cardiopulmonares y psicosociales que presentan estos pacientes. En la valoración preoperatoria los objetivos de nosotros en anestesia es evaluar el grado de ese compromiso cardíaco pulmonar y evaluar pues el riesgo. La patología, este tipo de cirugía se considera pues de un riesgo intermedio. Todos los pacientes deben ser estudiados con hemograma, hemoclasificación y pruebas de coagulación. Las pérdidas sanguíneas en cirugía, en este tipo de cirugía no son tan considerables como respecto a otras patologías, pero trabajar, que el cirujano esté trabajando con estructuras grandes, como grandes vasos, es importante que esos pacientes vayan con una reserva sanguínea para preparados por el caso de un desastre que pueda aparecer durante nuestra operatoria. La alteración cardiovascular, se deben estudiar siempre con un ecocardiograma y un electrocardiograma ya teniendo en cuenta lo que se explicó desde la parte de la patología y la fisiopatología, las implicaciones que generan ese compromiso cardíaco y sobre todo buscando alteraciones, compromiso del compromiso trituspide, compromiso de la válvula mitral, siempre es importante. Y las alteraciones pulmonares, digamos que todos los pacientes que tienen imitación quirúrgica, siempre se debe evaluar la presencia de enfermedad respiratoria restrictiva. Uno de los estudios que podríamos nosotros tener a la mano para el estudio de ese componente de cirugía es la espirometría y evaluar la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Sin embargo, digamos que las pruebas de esfuerzo, digamos que son las pruebas más sensibles que las pruebas de la esclometría porque pues esto ya genera un estudio mucho más importante del sistema cardiopulmonar y cardiopulmonar como tal. Sin embargo, muchas veces pues esto generalmente, eso implica unos costos que se deben tener en cuenta. Sin embargo, el abordaje debe ser integral, muy importante siempre estudiar la parte de las alteraciones y el compromiso cardiovascular que pueda generar. El manejo intraoperatorio de estos pacientes, pues estos pacientes puedan tener una monitorea básica, generalmente donde esperamos nosotros evaluar y hacer un seguimiento continuo de la presión arterial, pues en estos casos generalmente no invasiva. Electrocardiográfica, siempre la pulsoximetría y control de temperatura, muy importante como ya lo habíamos hablado también en otra charla, las implicaciones que esto pueda generar porque nos disminuye el riesgo de infecciones posoperatorias y también disminuye el riesgo de desangrado. Siempre en cirugía de tórax, siempre hacer una monitoría de relajación neuromuscular que es muy importante, lo cual pues esto nos disminuye las incidencias de complicaciones en el posoperatorio. Si el paciente tiene un grado de relajación residual antes de la emergencia de la anestesia, es importante revertir completamente los efectos de los relajantes neuromusculares. Hay otras implicaciones que se tienen en cuenta dependiendo pues el procedimiento. Vamos a hablar rápidamente de los procedimientos que están disponibles. La técnica de Ravitch se considera pues que se considera colocar, hacer una extirpación de los catílogos que están comprometidos, posteriormente hacer una osteotomía a nivel del esternón en la parte más inferior donde está comprometido y posteriormente dejar una barra debajo de este que pueda generar, que corrija ese grado de deformidad. Otra de las técnicas es la técnica de Nuss, la que escribió Donald Nuss desde 1997 que consiste en un, este es un procedimiento considerado mínimamente invasivo, digamos que hoy en día es uno de los procedimientos que más frecuente se hace para este tipo de patología que consiste en un abordaje de la cavidad intratoráxica a través de bioteraposcopia y posteriormente a nivel de donde está la deformidad se coloca una barra en esta posición y posteriormente se hace un giro de 180 grados haciendo, quedando pues prácticamente de esta forma como lo vemos aquí en esta imagen, detrás a nivel intratoráxico con lo cual pues mejora ese grado de deformidad. Esta cirugía ya les había comentado que es la técnica que más se usa implica el uso de bioteraposcopia y esta es como quedaría posteriormente la barra de Nuss, esta es una barra que queda aproximadamente con el paciente aproximadamente de 2 a 3 años y posteriormente se hace el retiro de esta. Este tipo de cirugía tiene unas implicaciones importantes en cuanto a la posición, aquí como vemos esta imagen, esta posición lo que requiere para un abordaje del cirujano, aquí como vemos aquí es donde van a hacer la incisión quirúrgica pero esto también requiere una elevación del tórax para que puedan tener mayor maniabilidad en el uso del bioteraposcopio. Como se eleva el tronco del paciente siempre hay que manejar la vía aérea que evita la hiperextensión de la columna cervical como vemos aquí pues tenemos una adecuada alineación y siempre y los brazos abiertos siempre vigilando que esto no quede a más de 90 grados con la finalidad de desminuir las lesiones de plexo brachia. Otra de las de los procedimientos que tenemos disponible es la otolimoplastia o el PEPTUSAP que implica pues la aplicación de una barra a nivel extractoráxico por lo cual se considera mucho menos invasiva pero esto es una técnica nueva que se viene realizando desde el 2012-2013 y sin embargo pues también es una técnica que está disponible. Una de las consideraciones tanto en el manejo de la cirugía en NUS como la tolinoplastia es que los pacientes deben realizarse en el preparatorio una prueba de alergia al material que se va a realizar, que se va a implantar. Y para finalizar digamos en el manejo postoperatorio de estos pacientes hay que tener unas consideraciones importantes lo cual nos genera un desafío para anestesia desde el punto de vista de la patología y el manejo quirúrgico que requiere estos pacientes. Esos dos desafíos están relacionados con las complicaciones que se puedan generar en el postoperatorio y el manejo del dolor en estos pacientes. Yo había mencionado que a pesar de que las técnicas que se están realizando hoy en día son mínimamente invasivas pero en el caso de la técnica NUS también hay que tener en cuenta que está trabajando con muy cercana estructuras intracardíacas y con el corazón como ya lo habíamos visto en la imagen anterior. Las complicaciones pueden ser tempranas o pueden ser tardías pero la que nos preocupa más son las tempranas porque las dos tanto la técnica de RABIDS como la técnica de NUS y genera pues sobre todo NUS porque está trabajando con estructuras cardíacas y estructuras cardíacas y el uso de bioteraposcopia una de las complicaciones que pueden tener los pacientes en un motoraje, derrame pleural, una de las riesgos es la neumonía o la presentación de motoras pero lo más que lo preocupa es el riesgo que puedan generar sus pacientes de pericarditis o arritmias en el postoperatorio. Por eso es importante que los pacientes que se deberían hacer intervención con técnica de NUS es importante hacer una vigilancia por lo menos de 2 a 3 días en una unidad de pruebas intensivos con la finalidad de tener una monitorización continua tanto de presión arterial sobre y sobre todo electrocardiográfica para estos pacientes. Por otro lado es el manejo del dolor a pesar de que las técnicas digamos que son mínimamente invasivas que genera realmente un toda cirugía de toras es considerado cirugía que es muy dolorosa y si no se tiene un adecuado manejo del dolor esto impacta positivamente para la presentación de complicaciones respiratorias. Hablamos específicamente de atelectasias y esas atelectasias posteriormente nos pueden llevar a la presentación de neumonías. Retrasa una debulación temprana y por otro lado retrasa el alto hospitalario. Por eso es importante que en este tipo de patologías se tenga un buen control de dolor. Las técnicas o las opciones que nosotros podemos manejar incluso desde el intraoperatorio es la analgesia multimodal basada pues en el uso de antiinflamatorios no esteriteos que tamina también se puede utilizar o infusión de exometomina que en algunos casos también se puede continuar en el posoperatorio con la finalidad de que esto nos haga un ahorro de opioides. Sin embargo también están descritas las técnicas regionales como los bloqueos de nervios intercostales o los bloqueos paravertebrales. Sin embargo el tiempo de duración no va a ser tan digamos tan efectivo como si lo va a hacer la analgesia epidural toráxica. Por eso en este tipo de pacientes es preferible hacer un manejo con analgesia epidural ubicando el catéter siempre a un nivel entre T5, T6 o T6, T7 lo cual la aplicación de un catéter epidural para infusión de anestésicos locales de forma continua generalmente nos va a tener una buena calidad de manejo del dolor y nos va a favorecer la deambulación temprana, nos disminuye el riesgo de complicaciones posoperatorias hablando específicamente de formación telectasias y neumonías en el posoperatorio y las escalas de dolor son digamos que son más moduladas y nos lleva a un ahorro de opioides que se van a utilizar en el posoperatorio. Muchas gracias por su atención.